Un sentimiento me llena El corazón No lo podría describir mejor Solo yo sé Que lo llaman amor Y solo se va dirigido a Dios Un sentimiento me llena El corazón No lo podría describir mejor Yo solo sé Que lo llaman amor Y solo se va dirigido a Dios Lo llaman devoción El amor por ti Señor Que nace del corazón Y no pone condición Lo llaman devoción El amor por ti Señor Que nace del corazón Y no pone condición Con el amor espiritual Solo vives para amar Y nace de la verdad Y nos da seguridad Con el amor espiritual Solo vives para amar Y nace de la verdad Y nos da seguridad Y nos da seguridad Que no puedo describir Nunca pensé amarte Tanto así Yo te recuerdo Yo te recuerdo Desde que te vi Y fue un fuego Que nació en mí Lo llaman devoción Lo llaman devoción El amor por ti Señor Que nace del corazón Y no pone condición Y no pone condición Con el amor espiritual Solo vives para amar Y nace de la verdad Y nos da seguridad Con el amor espiritual Solo vives para amar Y nace de la verdad Y nos da seguridad Y nos da seguridad Y nos da seguridad Y nos da seguridad